Al fin después de 6 horas de arduo maquillaje Está listo mi disfraz de Katrin Para este día de muertos Este es mi disfraz de Halloween ¿Y de qué vas disfrazada? Pues de fresa De fresa encantada Al fin mi altar está listo Para recibir a mis seres queridos Este día de muertos Por fin mi casa da miedo Para poder espantar los fantasas y los demonios Que van a regresar esta noche de Halloween 10 minutos pidiendo dulces Y tengo tan poco ¡Quiero más! ¡Dulces, dulces, dulces! Pidiendo dulces toda la noche Y solo conseguí 3 mandarinas Y un pan de muerto mordido ¡La mejor noche de todos los años! ¡Hay un perro! ¡Dulces, troco! ¿Cuántos años tienes, niña? ¡11 años! No, estás muy grande No te puedo dar dulces ¡Dame dulces! ¿Cuántos años tienes? ¡22! Pero los acabo de cumplir Bueno, mijo Ven por tus dulces ¡Sí! Para Halloween Apúrrate Hay que ir por más Para día de muertos Para toda la colonia ¡Mamá! ¡Hay un fantasma! ¡Y viene por mí! ¡Mira! ¡Es para ti! ¡Adelante! Gracias por visitarnos ¡Sí! ¡Es el bueno! ¡Dulce o truco! Así o más, niñita ¡Más! Llévate la caja ¡Dulce o truco! ¡Sí! ¡Gracias! Una sábana ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Una saltía! ¡De noche! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Un fantasma! Mejor me voy de aquí ¡Un fantasma! ¡Ve y... ¡Madre! ¡Fantasma de... ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Con eso ya se debió haber ido!